Bueno, siguiendo aquí con la construcción de cilindros, tengo ya dibujado un cilindro mediano y para explicar un poquito de las proporciones que tiene este cilindro, sobre una línea vertical, muestra, la van a dividir en mitad, cuarto y cuarto por acá. Este cuarto coincide con la arista principal del contenedor y con respecto a la relación que hay entre el ancho de la figura y el alto, aquí pueden ver, este es el ancho total de la figura, que es un toquecito más arriba de la mitad, eso es una referencia. Aquí esta parte, de donde está la arista principal, en relación con la medida de un cuarto, viene como por acá. Entonces, esto como para que hagan ahí el cálculo, no tiene que ser exacto, pero para que les quede un poquillo alto. Ahora, acá básicamente empiezan a construir el contenedor y hacen la planta, como siempre, hacemos la parte de abajo primero, procurando, ¿verdad?, que tengan estas proporciones similares para que esta elipse quede más o menos con esta forma. Ahora, estos puntos que están aquí son los puntos de mediatriz del plano del cuadrado, ¿verdad? Y cuando ya uno traza la elipse, aquí la idea es que la elipse tenga una posición horizontal. Entonces, esta se va a dar por estos ejes del alto y del ancho de la figura. Entonces, esto que está marcado aquí, este eje lo voy a repintar acá, esta línea y esta otra, básicamente son los ejes del ancho y del alto de la elipse, que no siempre van a coincidir con las mediatrices del cubo. O sea, a menos que lo estuviéramos haciendo en posición de un punto de vista, de una fuga. Ahí puede ser que sí coincida, ¿verdad? Pero si estamos poniendo el contenedor así a tres cuartos, no les va a coincidir. O sea, básicamente las personas preguntan, entonces, ¿para qué hacer el contenedor? Bueno, para averiguar cuál es la forma y el ancho, en este caso, de las elipses. Para eso es que necesitamos hacer este contenedor. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esta elipse, si bien es cierto, tiene el mismo ancho que esta, el alto de este es diferente a este. Lo pongo aquí de nuevo. El eje del ancho está acá y aquí disminuye. Y esto es por la perspectiva que ya conocemos, ¿verdad? Que conforme el objeto o el contenedor se va acercando al punto de horizonte, aquí estamos viendo esto, como decir, por debajo de la línea horizonte. O sea, que si nosotros quisiéramos encontrar dónde está la línea horizonte, habría que extender todas estas líneas para allá de fuga y estas otras para encontrar eventualmente una línea horizonte. Aquí no estamos metiendo los puntos de fuga en el dibujo como tal, pero sí estamos tomando en cuenta la línea de perspectiva. Eso siempre va a ser. Entonces, si vamos con esta lógica, ¿verdad? Que estas son las líneas que van a ir hacia la fuga del lado izquierdo y estas van a ser las líneas que van a ir hacia la fuga del lado derecho, entonces lo que resulta es que la tapa de este contenedor se va a hacer más pequeñita en altura en comparación con esta. Y obviamente entonces la elipse también va a cambiar de altura. Eso es lo que ocurre cuando uno está viendo una taza, una botella o lo que sea. La elipse de abajo, como ya hemos hablado de esto, no siempre va a ser igual que la de arriba. Entonces, aquí va a tener su eje central, el cilindro, o sea, va a tener su altura y estas elipses, lo que uno debe procurar es que se vean horizontales. ¿Por qué? Porque si esto estuviera así, por aquí, para que se vean, digamos, si uno hiciera esto así, parecería como que el objeto esté, digamos, si fuera esto que está como así, como cayéndose, ¿verdad? Esto sobre una superficie no tiene congruencia. Entonces, por ese motivo, uno debe procurar que la elipse esté horizontal y para eso se van a ayudar tanto del eje del alto y del ancho para que esto quede recto. Entonces, uno necesita en un cilindro que el eje de la elipse, en este caso, este, el eje del ancho, esté perpendicular a la altura del cilindro. O sea, perpendicular recuerden que es esta, esta relación entre esta línea y esta otra. Entonces, si este cilindro estuviera acostado, este eje, por ejemplo, de la elipse, igualmente va a estar perpendicular, solo que va a estar en otra posición. Entonces, esta relación de eje del elipse y eje del cilindro siempre va a estar perpendicular. Si esto, por ejemplo, fuera una, un cilindro así, acostado, por así decirlo, que bien podría ser un brazo, un muslo, lo que sea, pero ellos van a seguir con esa relación de estar perpendiculares. Entonces, ya acá, como les digo, uno no necesariamente va a tener que subdividir todo el cubo o todo el cajón en un montón de partes. Aquí vamos a empezar a usar lo que más nos interesa, que en este caso es averiguar la forma de esto para luego poder hacer otras, otras figuras, ¿verdad? Esto se puede convertir en una botella, en otros objetos. Entonces, básicamente, esto sería para repasar la cuestión del cilindro en sí. Y también tendría que haber una congruencia, por ejemplo, acá, en las mediatrices, en los bordes también del cilindro, o sea, al mismo ancho que esto esté en una vertical. Aquí ustedes, como les digo, aunque no estamos revisando, perdón, aunque no estamos subdividiendo todo el contenedor, aquí tendría que haber un paralelismo entre, por ejemplo, este punto de mediatriz de esta elipse, que esté paralelo con este de acá, y cada uno de sus puntos estén, en este caso, paralelos, o sea, bien verticales, y por supuesto, el eje interno del cilindro también tendría que mantener esa verticalidad. Entonces, para este ejercicio van a hacer un cilindro así, que les quede bien alineadito, van a tomar nota de toda esta teoría, de la cuestión perpendicular, que eso es súper importante, y también vamos a hacer otra figurilla, basándonos también en la planta que ya conocen de un cubo, ya esta cuestión de los ángulos, en esta etapa ya se da, digamos, como por visto, o sea, que se entiende que esto se tiene que ir a cerrar a un punto de fuga acá, eso se va a ir a cerrar a este otro, hacia la derecha, ¿verdad?, que esto va a ir a fugar eventualmente, sacamos estas diagonales, ¿para qué?, para encontrar el centro de esta figura, aquí vamos a elevar un eje, ¿verdad?, esta figura también puede tener un eje aquí, este, horizontal, para esta vertical, recuerden que siempre que están dibujando, midan con respecto a los márgenes de la hoja, para asegurarse que estas líneas estén horizontales, más cuando uno está dibujando sentado, es más común que las líneas se le tuerzan y cuando uno ve el dibujo de lejos está todo checo, ¿verdad?, entonces no queremos eso. Ahora, acá lo que vamos a hacer es una pirámide, este, cónica, podríamos hacer dos pirámides, esto nada más como para que sepan cómo construir también otros objetos a partir de estas vistas, y ya, como decir, con menos, este, información, menos subdivisión. Entonces, si uno quisiera hacer, por ejemplo, una pirámide de base cuadrada como esta, básicamente, aquí lo que se hace es unir los vértices, o sea, las esquinas de este contenedor con la altura. Entonces, voy a hacerles aquí, como decir, las dos versiones, una pirámide de base cuadrada primero, donde estamos tirando todas las medidas de las esquinas hacia el centro, o sea, a la altura de este objeto. Esta es una versión de una pirámide, es cada uno de los vértices, es cada uno de los vértices, en este caso, una pirámide cuadrada. Pero también aquí, sobre esta misma estructura, la podemos usar, si uno quisiera transformar esto, y quisiéramos hacer una pirámide que sea cónica, o sea, con una base de una elipse, ¿qué necesitamos hacer?, las mediatrices, ¿verdad?, encontrar estos cuatro puntos, por los donde ya sabemos que tendría que pasar esta elipse, y aquí de nuevo, esta elipse, procurando que se vea con esta, horizontalidad, y con esta redondez, en ambos lados, en esta pancita, en esta otra, en las esquinas, y así, que tenga como esa forma simétrica, en lo que se pueda. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Si, en lugar de que la pirámide sea cuadrada, fuera que estamos haciendo una pirámide cónica, igualmente vamos a utilizar esta altura. Pero entonces, el punto, digamos, más alejado de esta pirámide, serían este borde y este otro. Ahora, podemos usar esto de paso para aprovechar y comparar este lado con este otro, para asegurarnos que sea lo mismo, lo voy a hacer aquí con el pincho, de aquí al centro a la esquina, y de aquí a este centro al borde, que sea igual la medida para que esa pirámide quede bien simétrica, y con este mismo punto de altura, vamos a transformar esta estructura en una pirámide de forma cónica. Entonces, ¿qué van a hacer? Aparte de este dibujo que les puse acá, de los apuntes que están haciendo, van a hacer esta estructura también, tanto la cuadrada como la cónica. Ya aquí empiezan a darle un poquito más de calidad de línea, más grosor, más oscuridad a las partes visibles, como siempre, y lo no visible, que quede un poquillo más claro. El eje horizontal, siempre es bueno marcarlo, que recuerden que no siempre va a coincidir con las líneas de mediatrices de los contenedores. Entonces, además de esto que están haciendo aquí, uno podría también hasta tirar las mediatrices aquí, cada mediatriz, tirarla hacia el centro. Esto sirve, por ejemplo, para hacer desde una sombrilla hasta un sombrerito, o sea, como les digo, aquí son estructuras muy básicas que les van a funcionar para crear otras cosas eventualmente, un cuerno del animal, un montón de cosas, una oreja también, digamos, de algún animal que tenga una oreja tipo triangular, o sea, toda esta lógica estructural les funciona para eso también. Y entonces, aparte de esto que les estoy hablando, de estos dibujos, también van a hacer esta figura en plasticina, pueden hacerla cuadrada o pueden hacerla cónica. Entonces, de paso, les voy a enseñar acá los modelos que van a utilizar, los van a hacer en plasticina. Aquí están, van a hacer, yo esto los hice en arcilla. Entonces, van a hacer una pirámide, ahí pueden más o menos ver la relación de tamaños que hay. Entonces, van a hacer un cubito, procurando que sea como lo más cubito posible, una bolita, una esfera, una pirámide, como les digo, ya sea cónica o sea de base cuadrada, y también un cilindro. Entonces, más o menos que tengan como una armonía en las alturas. Aquí los voy a poner como de este lado, como para que comparen más o menos la altura entre ellos. También tiene que ver con la cantidad de materiales que cada uno de ustedes tenga. Estos modelos los vamos a usar para otro ejercicio, entonces, otro ejercicio de visado. Entonces, es importante que tengan sus modelos por ahí.